Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse, decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9.02 de la mañana de este jueves 27 de junio, frío, ya estamos en pleno invierno, empezando el invierno, así que hay que acostumbrarse a estas temperaturas, especialmente justo con Felipe Reyes, que está aquí, que es conductor también de este programa, estamos hablando del frío que produce andar en los vehículos eléctricos como bicicleta y scooter, ¿no? Sí, bajarse el auto, Daniel, siempre es una buena idea para descongestionar la ciudad, pero claro, tiene ese pero en estos días de frío más extremo, que, y en el caso del scooter particularmente, que yo ando en un scooter eléctrico para todos lados, te morís de frío porque de vaya velocidad, cero, bien expuesto, o sea, nada te cubre, entonces te llega el viento, pero por todos lados. Un buen cortaviento, ¿no? Cortaviento. Después guardarlo cuando haya la reunión. Cortaviento, cuello, guantes, todo lo que sirva. Eso, los guantes, hay que ser importante los guantes cuando uno anda, bueno, pero con este comentario sustentable de transporte sustentable empezamos Clave Morse, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en X y en Instagram estamos como arroa radio la clave, también en LinkedIn, estamos haciendo un experimento justo hoy día transmitiendo a través de LinkedIn por primera vez, vamos a ver si nos resulta, o por lo menos nos resulta el audio, si no es la imagen, pero vamos a experimentar que es esta red que estamos empezando a utilizar fuertemente en Clave Morse y en otros programas de Radio La Clave, también nos pueden seguir a través de YouTube, que ahí sí hace tiempo ya se transmiten estos programas y además se pueden ver on demand una vez terminado y por supuesto el fiel Spotify donde pueden escuchar todos los programas de Clave Morse desde que nació Clave Morse hasta el de ayer y 92.9 FM y así empieza Clave Morse y nos vamos con los cifras. En Clave Morse te informamos como parten los mercados. Indicadores económicos del día. Daniel y auditores, bueno, sorpresa en algunos indicadores, como por ejemplo el euro. El euro está a 1.013 pesos. Uy, subió harto. Ah, tanto, ¿no? Sí, el dólar también, pero el euro llama la atención, ¿eh? El euro llama mucho la atención, el dólar también, de hecho aquí lo podemos conversar un poco la volatilidad que ha tenido, pero tenemos un dólar peso que está a 946, el euro, como te digo, 1.013, superando la barrera a los 1.000, el cobre está a 4.37 dólares la libra. Sigue bajando el cobre, siempre un poquito, no, ha subido ya. Sí, sí, tal cual. Y la UEF está a 37.560, ahí tenía algo que lamentablemente no baja nunca. No va a bajar. No va a bajar, pero tenemos una UEF a 37.560. Oye, vámonos con los titulares. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ventas del comercio en la región metropolitana se disparan 15% en mayo y anotan su mayor alza en dos años. En mayo las ventas presenciales minoristas en la región metropolitana crecieron un 15,2% anual. La mayor alza en dos años, acumulando un incremento del 9% en los primeros cinco meses del 2024, según la Cámara Nacional de Comercio. Este aumento se debió a factores como el interferado el 21 de mayo, el Día de la Madre y un mayor flujo de turistas, destacando las categorías de vestuario, calzado y electrodoméstico. De hecho, andan muchos turistas. Sí, andan muchos turistas. De hecho, la otra vez conversábamos que muchos turistas uruguayos y argentinos, o sea, uruguayos que iban a Argentina o muchos turistas latinoamericanos que iban a Argentina porque estaban muy convenientes para comprar ropa, comida, turismo, ya están dejando de ir a Argentina. Y en ese contexto Chile apareció en el horizonte. Ahora, y ahí lo podemos conversar cuanto más, me interesa su opinión, pero yo creo que este A.D. Stars está muy influenciado por el interferado y por el Día de la Madre, que son fechas en las que el consumo aumenta bastante. Claramente. Oye, antes del otro titular, hoy día tenemos debate presidencial en Estados Unidos. Va a estar bueno a las nueve de la noche, hora chilena, hora de Washington también. Muy importante lo que pasa en Estados Unidos, para nuestra economía, nuestro dólar. Sí, pues entretenido, va a estar hecho debate. Hay que seguirlo y verlo. Seguramente va a estar picante, ¿o no? Sí, obvio. Para ataques personales, a Biden por su edad, a Trump por sus causas judiciales, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre son entretenidos esos debates. Son entretenidos. Especialmente cuando está Trump, ¿para qué estamos con cosas? Es entretenido. De que hacer divertido y adrenalínico, lo va a hacer, ¿no? Así es. Vamos a lo segundo titular. Antes de presentar a nuestro invitado, exportaciones de servicios no tradicionales alcanzan récord en el primer trimestre. En este primer trimestre de lo que va del año, la exportación de servicios no tradicionales en Chile lograron un récord histórico totalizando 977 millones de dólares. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los servicios empresariales, que representan más de la mitad del monto total de exportaciones no tradicionales. La diversificación y sofisticación de la oferta local ha sido clave para este incremento, destacando sectores como telecomunicaciones, informática e información. Según la Cámara de Comercio de Santiago, esta tendencia positiva refleja la competitividad y oportunidades del sector en el mercado internacional. Buenísimo. A mí me toca dar harto relación con esta noticia, porque es a lo que me dedico. Exactamente. Y sí, bueno, en Chile tenemos un hub ahí tecnológico, tenemos muchas empresas que hacen tecnología, software, soluciones tecnológicas de diversas industrias, y todas pensamos muy rápidamente en salir, en exportar. O sea, como dicen los fondos de inversión, los Venture Capitals, Chile es un laboratorio. Si Chile te va bien, rápidamente tienes que tratar de vender tu servicio, solución en países como México, Estados Unidos, que al tener una cantidad de habitantes infinitamente mayor, hacen que tu negocio sea mucho más potencialmente escalable. Y ahí estás leyendo que, bueno, Estados Unidos es como el principal destino de las exportaciones de servicios. De hecho, lo reporta George Lebel, yo lo conozco harto él. De la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio. Que es eterno en la Cámara de Comercio. Sí, sabe harto el hombre, así que es un muy buen elemento. Bueno, Perú también, y no sale acá en la nota en particular, pero yo sé que Colombia y México, especialmente México, es el destino favorito. Tú hablas con cualquier startup o empresa de servicio tecnológica y todas quieren irse a México. Oye, el otro día hablaba con un CEO de una startup que te relacionaba a FinTech. Y claro, me decía que la FinTech chilena, lo único que quiere es llegar a México porque el mercado todavía no está tan bancarizado como acá. Exacto. O sea, está todo, todo, todo por explorar en el mundo de FinTech. Eso, muy cortito, pero pasan tres cosas en México. Una, que se está bancarizando ahora. Entonces, México hace diez años era un poquito más como Perú. Como que había mucha gente que no estaba bancarizada, que no tenía productos financieros. Eso hace muy difícil venderle un servicio a alguien, ¿no es cierto? Sobre todo en el mundo de e-commerce, por ejemplo, en el mundo de tecnología, tú requieres una tarjeta de créditos para poder suscribirte a cualquier cosa. Entonces, eso está pasando en México mucho, se está bancarizando mucho. Segundo, es un país demasiado gigante. O sea, casi importa Estados Unidos. Es más chico que Estados Unidos, pero es un país muy grande. Después, junto a Aracir, son realmente los países más grandes en América y obviamente Estados Unidos. Y tercero, es que hablan el mismo idioma. Y eso hace que todo sea mucho más fácil. O sea, no hay que cambiar las plataformas, no hay que hacer las multidiomas. Aunque hoy en día eso no es un gran tema, pero igual hace que todo sea más fácil hacer negocio para la gente que no habla realmente también inglés. Tal cual. Nueve, diez de la mañana, justo la hora en que empezamos nuestra entrevista, nuestra primera entrevista en Clave Morse. Está con nosotros en el estudio de la Clave don Tomás Flores, economista de la Universidad Bernardo Higgins y ex subsecretario de Economía. Además, ¿cómo estás, Tomás? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Encantado. Tomás, a ver, hay varios temas que queríamos tratar contigo, pero en términos generales ya estamos entrando a la segunda mitad del año, ¿no es cierto? ¿Cómo se proyecta la economía en Chile en este nuevo periodo, en este segundo semestre que ya empezó prácticamente? Yo creo que hay que separarla en dos partes. Yo creo que una es el contexto internacional. Te fíjate que está, en general, más positivo. Se eliminaron cosas que hace 12 meses atrás se veían como factibles, como Estados Unidos en recesión. Te fíjate que hoy en día Estados Unidos no se prevé que entran en recesión. Sí, probablemente se va a desacelerar un poco. Pero la preocupación es con qué ritmo va a bajar la tasa de interés. Pero ya no recesión. Te fíjate que en el caso de China logró crecer en el primer trimestre bastante, más del 7% con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Después de que hablaban de deflación, de que podía tener altas turbulencias chinadas. Claro. Y claro, no va a lograr mantener ese ritmo, pero va a crecer a un saludable 5,3%. Entonces, el mundo te está ayudando y parte de eso fue el relumbrón del precio del cobre. El 21 de mayo, cuando llegó a 5 dólares con 12. Sí, claro. Ahora, claro, está bajando, te fíjate, ya está como en 4,30. 4,30 y tanto, sí, sí. Pero bueno, con ese valor, 4,30, es con el que se reproyectó Finanzas Públicas y Banco Central. Entonces, 4,30 sigue siendo un buen precio. Te fíjate, el segundo nuestro de la industria chilena debe estar cercano a los 2 dólares. Entonces, producir algo en 2 dólares y venderlo en 4,20 dólares o 30, sigue siendo buen negocio. Por supuesto que sí. Entonces, yo te diría que el contexto internacional nos ayuda. En una situación en la cual el G7 inició a la baja de las tasas de interés. Claro. Partió Canadá, lo sigue efectivamente la Unión Europea, Estados Unidos probablemente lo va a hacer en diciembre, probablemente el Banco de Inglaterra antes que eso. Bueno, Chile partió antes con esa rebaja, pero todas las tasas de interés a la baja en este momento. Eso nos ayuda también, nos ayuda en términos de al hacerse menos atractivo justamente renta fija, se hacen más atractivo a acciones, por así decirlo. Y eso, bueno, para todos los afiliados a una FP nos ayuda. Entonces, el contexto internacional yo te diría más favorable. Ya. Sí, por cierto, la cosa política, como ustedes señalaban, te genera incertidumbre. Claro. No solamente en Estados Unidos, también lo que está pasando en Europa con la... Año de elecciones. Año de elecciones. No, de hecho, bueno, este domingo yo creo que está la primera vuelta a las elecciones en Francia. En Francia, sí, el 30. Y para que ustedes tengan una idea de la polarización que se está produciendo allí, en el caso de los sectores más de izquierda, promueven ideas como fronteras libres, sin control de migración, ya no cumplir el acuerdo más triche en relación al déficit fiscal, o sea, da lo mismo el déficit fiscal. Claro. Y si tú tienes, recibes una herencia mayor a cierto monto, el Estado viene y se queda con el 100% de lo que sobrepasa. ¿El superávit de la...? ¿El 100%? Ah, de hecho. No, mira, es que ya... Bien disruptiva la... Es que eso es lo que te pasa cuando se produce polarización, que los dos lados se... Se ponen extremos. Se ponen extremos, en lugar de converger. Claro. Y quizás un preámbulo, no lo sé, tal vez un preámbulo de lo que vamos a ver acá también. Yo creo que tal vez algo de eso vamos a ver aquí. Y claro, yo creo que la inmigración es un tema súper importante que ha hecho que se bien derechice harto en Europa justamente, ¿eh? Sí, claro. Porque tienen hartos temas ahí en la frontera, hay hartos temas de delincuencia que son asociados por lo menos en la percepción con inmigración como descontrolada. Así que no, es un tema... Claro, y el tema musulmán, que en el caso nuestro no lo tenemos. No, no, no tenemos. Claro, más delincuencia, porque tenemos al final casi frontera abierta. Sí. En la práctica... Tenemos. Tenemos, yo creo. Ahora, en el contexto interno, allí efectivamente yo creo que el evento, probablemente el segundo semestre, es el shock tarifario. Claro, claro. El shock tarifario. El shock tarifario. Ya, y en ese sentido, bueno, todos tenemos claro que eso va a afectar a la inflación, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otros elementos más tiene este shock tarifario, buen término, el shock tarifario, que lo vamos a poder ver en la economía? Sí. Y, de alguna forma, ¿cómo se pueden resolverse estos aspectos para que ese shock no sea tan fuerte? Y, bueno, este tipo de shock tarifario, actualmente Chile lo sufría como los shocks petroleros. O sea, algún evento que te hacía subir el precio del petróleo a más de 100 dólares, y eso te generaba un shock de oferta en Chile y te alteraba la trayectoria de la inflación y el crecimiento. En cambio, acá hay esta cosa un poco curiosa, te fijas, nosotros estamos más alejados que otros países de la región en congelamiento de precios. Pero, bueno, finalmente se congeló la tarifa de energía, se le estableció un fondo de cuánto podía ser ese subsidio por el congelamiento, con la expectativa en esa época de que la energía después iba a bajar. Entonces, mantengo el precio constante y cuando... Y no llegó esa baja. Y no llegó, ¿verdad? Que todavía se cree que va a llegar por energía verde, renovable, ¿no es cierto? Pero no ha llegado. Claro, porque ya el próximo año empiezan a vencer contratos. Ya. Porque también nos quedó la promesa de Pacheco en su momento de que iban a bajar las tarifas. Claro, claro. Pero era el ministro de Energía. Y lo que pasa es que, claro... Eso fue el 2017... ¿Cuándo fue? No me acuerdo exactamente, pero... Segunda parte del gobierno de la presidencia de Chile. Sí, exactamente, sí, sí. Porque, claro, hubo adjudicadores, hubo tipos que se adjudicaron, pero finalmente no desarrollaron el proyecto. Se cayeron. Entonces, nos generó esta tormenta perfecta. Te fijas, 6.000 millones de dólares de desequilibrio es un montón sustancial. Sustancial. Y yo diría que, claro, ahí el gobierno se demoró en esto. Se demoró porque esto no solo tiene el congelamiento, también tiene decretos regulares de ajuste de tarifas que se fueron postergando. Hasta que ya no... Claro, nunca es como subir impuestos. Nunca es un buen momento para subir impuestos. Nunca es un buen momento para subir los precios. Pero en algún momento tienes que hacerlo. Sí, claro. Si lo complejo de esto, y usted lo conoce mucho más que yo por el aspecto comunicacional, es raro que el Banco Central te diga cuánto va a subir la cuenta de la luz. Eso es raro. No es pereza del Ministerio de Energía. Ah, claro. Bueno, que ha habido críticas justamente al ministro Pardo al respecto. Incluso hay una idea, una interpelación por el tema de no haberlo comunicado antes. Oye, pero espérate. Tú entras hasta ayer, no sé hoy día. Hasta ayer tú entrabas al Ministerio de Energía y no había un comunicado que te dijese cuándo van a subir las tarifas y en qué magnitud, dependiendo de la región donde tú estás. Siendo que son en julio. Ahora, a la vuelta de la esquina. La primera etapa. La primera etapa. No existe. ¿Qué es lo que hay en el Ministerio en términos comunicacionales? El ministro juntándose con grupos como Junta de Vecinos para que postulen en subsidios. Pero no hay un papel. Entonces, claro, el banco quedó como el malo. Acuérdate que al ministro no se le ocurrió la mejor idea que atacar al banco. Claro. Entonces, pero claro, yo te diría que eso genera que el tema de la parte de economía y negocios de Mercurio se pasa a política. Y es donde está muy bien. Yo creo que evidentemente, estoy muy de acuerdo con Tomás, es un error comunicacional porque el alza, a pesar de que tiene gradualidad, es importante. Y el ser importante lo hace importantemente comunicable para que la gente se prepare, se planifique económicamente. Oye, y está todo el mundo llegando justo más encima. Entonces, chuta, voy a tener que pagar un poquito más en electricidad, por lo tanto voy a gastar un poco menos en X cosas. Y eso, a veces, claro, el gobierno de turno tiene que ser el que te da sus lineamientos, te da esas comunicaciones. Y sí, ahí yo creo que faltó eso, ¿no? Sí, bueno. Ahora, yo creo, sí, yo creo que faltó la comunicación, pero que se hubiera comunicado a tiempo igual cuando las cosas se enfrentan. Igual, al final, el problema va a ser igual, aunque lo hubieran comunicado uno o dos años antes. Sí, pero los parlamentarios se sienten medio estafados. Porque los tipos te dicen, oye, si tú me hubieras mostrado, es decir, el artículo del Banco Central son dos páginas. Tú me hubieras mostrado estas dos páginas, quizás yo hubiera votado distinto. O te hubiera dicho, oye, ¿sabes por qué no largamos más el periodo de descongelamiento? Para que no sea tan brusco el shock. Porque, claro, algunos de los auditores que tienen un pequeño almacén, que tienen un refrigerador industrial. Sí. Te fíjate, venden jamón, venden queso, venden bebidas gaseosas. A ellos les va a subir 39% a la cuenta. Un montón. Y no tienen subsidio. Mucho, claro. Por eso el Banco calculó el shock de primera vuelta, que es la tarifa, y después el shock de segunda vuelta. ¿Qué voy a tener que subir? Es jamón. Voy a tener que subir el precio de... Claro, ahí empieza a subir el costo de la vida, ¿no es cierto? Ahí está el tema de la inflación. Y ahí está la inflación. Estamos con Tomás Flores, economista del Universidad Bernardo Higgins. Tomás, ¿y qué cosa...? Y ahí, sorry, Daniel, perdón. Que es tan impactante del impacto que genera esto, que el Banco Central anunció que la meta de llegar a un 3% de inflación se pospone hasta el 2026. O sea, así de grande es el impacto que está generando esto. Justamente por lo que comenta Tomás, ¿verdad? Va a subir el precio del jamón, va a subir el precio de muchas cosas, porque muchas cosas están ligadas al uso de energía. Tal cual. No, y piensa tú en el caso alemán, durante la guerra, desde el inicio de la guerra de Ucrania con Rusia, Alemania, claro, cometió el pecado de vender energéticamente de manera completa el gas. Sí, sí. El gas ruso. Apagó sus centrales nucleares. Y les vino un choque energético cuando el precio, acuérdate que el precio llegó a estar a 10 dólares el millón de BTU. Hoy día está en 2 dólares 50. De la tarifa eléctrica se les duplicó. Y se fueron a una recesión durante varios trimestres. Aquí, claro, es menos sustancial el choque, pero, claro, es como un campanazo que te altera la trayectoria de las variables. Entonces, inflación postergada, llegar a la meta, y algo va a afectar el crecimiento. Y eso es algo que ayer el ministro de Hacienda algo esbozó de eso. De que, ojo, que, claro, hemos tenido bueno y más seca ahora, porque la base de comparación era poco exigente, pero después eso puede cambiar un poco. Tomás, ya, pero está, ya está el alza de las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Independientemente de lo que se hizo mal o lo que se hizo bien, ¿no es cierto? Está. ¿De qué forma o qué medidas o qué políticas a nivel macro y a lo mejor a nivel normativo se podrían instalar o se podrían implementar para que este costo de la vida producto del choque de las tarifas eléctricas y otros temas no fuera tan fuerte dentro del segundo semestre y ya empezando en el 2025? Yo creo que en enero es donde viene el peldaño más grande, ¿no? O sea, digamos, hablemos del primer semestre del 2025. Sí, sí, allí es donde, o sea, claro, porque el cálculo que hizo el banco fue en los siguientes 12 meses, ¿cuánto va a subir la tarifa? Y claro, cuando tú miras la trayectoria, el corredor de la tarifa es a partir de enero. Entonces, claro, yo entiendo, claro, el debate que se ha producido en el segundo piso, es decir, oye, pero ¿cómo vienen las elecciones municipales? Ya, está bien, pero después vienen las parlamentarias, las presidenciales. Nunca para subir las tarifas nunca a un buen momento. No, claro. Por eso, ¿qué medidas se podrían realizar entonces para tratar de que este choque no fuera tan fuerte? Claro, yo creo que pueden pasar dos cosas. Yo creo que primero puede que el ministro de Energía caiga. Siempre acuérdate que en política, antes que la solución, es el culpable. Tiene que se comer el pecado. Y bueno, los ministros de Energía tienen un poquito esa tradición, ¿eh? Acuérdate, los mediadores inteligentes, que hacen caer al ministro. Cierto. Sí, por el caso de Rodrigo Álvarez también, él cae abruptamente. Era ministro de Energía, entonces, no me extrañaría eso en primer lugar. ¿Y el ministro Pardo tendrá el suficiente respaldo político? Yo no sé si pertenece a la cúpula de... Yo creo que es un poco más lejano. Ya. Es más técnico. Bueno, el ataque que está haciendo ahora la presidenta de... ¿Del Banco Central? No, no, porque la presidenta te pica... Le bastó un párrafo para desmantelar. Sí. No, la presidenta de la Cámara, de la Cámara de Diputados. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es bien increíble también lo de la presidenta de la Cámara de Diputados, porque igual ella está ocupando una tribuna, digamos, para plantear este tema. Ah, que es un tema que además los parlamentarios sabían, digamos... También hay un tema político ahí importante. Sí, sí, sí. Mira, nosotros revisamos las minutas, porque seguimos ese proyecto de ley, ¿eh? Ya. Y claro, yo diría que por ahí, por marzo, hay PPT con aumento de 60% de precios. Ya. Pero eran... Siempre eran como los efectos parciales. O sea, por tal decreto, la tarifa sube en tal magnitud. Por este otro, no habían consolidado. Ahora, yo creo que se puede abrir el debate junto con cada ministro, asume un nuevo ministro, y el nuevo ministro probablemente puede abrir el debate legislativo nuevamente para hacer más extenso el periodo de convergencia. Perfecto. Puede ser. ¿Te explicas? Claro. Es lo que yo haría. Claro. ¿Te explicas cuando ya se te quema un tema como este? Claro, tratar de salir jugando, aunque sea con el gol de la honor. Ahora están tirando más... Está leyendo que el ministro Pardo detalla que se evalúa subir impuestos al carbón. Como buscando... Sí, esa fue una propuesta que hizo en su momento. Y eso le generó el rechazo de Hacienda. Hacienda siempre es muy celoso de su poder. Ya. Y le dijo, mire aquí los impuestos los ve el ministro de Hacienda. Igual hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente... Claro, tú puedes decir, yo subo el impuesto, pero... Pero claro, la magnitud es muy relevante, porque puedes tirar de espaldas empresas como general. Claro. Si lo subes mucho. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Pero buscaron en su momento eso, pero Hacienda no les... No les abrió paso por ese camino. Estamos con el economista Tomás Flores, hablando en Clave Morse sobre lo que viene en el segundo semestre, las cosas que han pasado en el tema económico. Y hay un tema, Tomás, que también ha estado en la palestra a nivel más empresarial, pero también tiene que ver con la economía, que es este acuerdo de SQM-Godelco. ¿Cuáles son las principales consecuencias o efectos que tiene este negocio y que podría implantarse, digamos, como una forma de trabajar hacia adelante? Mira, yo te diría que primero es lo inusual del sistema de cómo se explota el litio en Chile. Lo que pasa es que eso te genera un marco raro, que no está presente ni en Australia, ni, bueno, ni siquiera en Bolivia. Y que nunca estaba presente acá tampoco. Claro, porque en su momento, en los años 80, se consideraba que el litio era un mineral estratégico, necesario para producir bombas de hidrógeno. Y por eso se le dio la categoría de no ser concesibles. De hecho, tú sabes que tienes que pedir permiso todavía a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para la explotación de este recurso. Mira, buena idea. Porque claro, en esa época, lo que pasa es que las bombas nucleares, hoy día ya casi no existen esas bombas nucleares estilo Terminator, que están en un silo en tierra. Hoy día están en los submarinos, ahí es donde están. Pero las que estaban en tierra, tú las tienes ahí preparadas, pero tú sabes que empieza a decaer el núcleo. Después de un tiempo que sale la mantención. Y el litio se veía que era importante para esa mantención. Mira. Mira, en los años 80. Nada de eso existe hoy día. Pero te genera esta camisa de fuerza. Hoy día, para que una empresa pueda explotar, litio tiene que hacer una especie de contrato de arriendo con el Estado de Chile. No tiene ni idea de eso, mira. Esos son los C.O.L.S. Contratos Especiales de Explotación. Entonces, ¿qué es lo que tiene Soki? Tiene un contrato, tenía un contrato de explotación, un contrato de arriendo. Sí. Del Salar de Atacama con Corfo, representante del Estado de Chile. Claro. Por, hasta el año 30, en donde te definen el pago del arriendo. ¿Cuánto tienes que pagar de arriendo? Hasta el 2030. Hasta el 2030. Y el pago del arriendo no es un canon fijo como el arriendo de un departamento. Sino que es un arriendo que depende del precio del litio. Mientras más alto el precio, pero es un arriendo. Tiene sentido. Y el año 30, como todo contrato de arriendo, si no se prorroga, Soki se tiene que retirar. Se hubiera tenido que retirar de esa instalación. Claro. Y ya se lo fierro. Sí, claro. O sea, toda la inversión que hicieron, para afuera. Que uno no puede decir, mire, a veces uno arregla, vive en un departamento que no es arrendado y lo arregla a veces. Claro, obvio. Y llega de acuerdo con el dueño. Sí. ¿Por qué se lo va a quedar el dueño? Después se va a plusvalía. Entonces aquí, claro, se está acercando el periodo en el que el contrato ha terminado. Sí, sí, sí. Y si tú no defines, o te esperas muy hacia el final, en la medida que te empiezas a acercar a la fecha, empiezas a invertir cada vez menos. Claro. Porque tú dices, oye, aquí ya estoy, ¿qué me voy? Sí, pues. Ya no voy a pintar de nuevo la... Estoy, ¿qué me voy? Entonces, cosa buena de lo que llegaron es que ahora el representante de Chile en materia de litio en ese punto es Codelco. Por eso es Codelco quien hace el contrato de arriendo y lo prorroga por 30 años más. Y bueno, de hecho la producción de litio durante este semestre, estos primeros meses del año yo creo que ha subido 20%. Sí. Ah, mira. Sí, no sé. Además hay una demanda muy fuerte de afuera. Claro, es un poquito más débil, pero el precio está bajando, pero sigue siendo... ¿Por qué será que está bajando, Tomás? Porque el litio, al principio todos decíamos esta cuestión en casi que es la nueva joya que tenemos en Chile por el autoeléctrico. Por un año, pues, claro. Yo te diría por la barrera, ya sé, el otro riesgo de la economía mundial. El creciente proteccionismo en el mundo. Ya. La Unión Europea anunció aranceles especiales para los autos eléctricos chinos. Ah. Y en Estados Unidos un 100% de tributación de impuestos. Exactamente. En el caso de los europeos, ponte tú a esta fábrica china la más grande del mundo en autoeléctrico, yo creo que va a quedar con una tasa como de 38%. B y D esa, ¿no? B y D. B y D. Eso es sacarte al mercado. Piense tú aquí en las bolas de acero. Claro, sí. Te fijas, le pusieron 30 y algo y lo sacaron del mercado. Claro. Entonces, en eso, claro, ahí perdemos nosotros. Nosotros, productores de cobre y de litio, frente a un mercado con menos auge de venta de autoeléctrico, el precio está cayendo. Entonces, yo te diría que lo bueno del acuerdo es que ya tienes una empresa que está operando, es mucho más fácil renegociar con el arrendatario habitual que traer uno nuevo. No, claro. Ah, claro, claro, claro. Claro, yo creo que Tianqui quería ser el nuevo. Ah, ya, los chinos. Pero Tianqui todavía está pataleando. Sí, lo sé. Porque además tiene el 22% de la participación de SQM, no es menor. Pero claro, bueno, los chinos están entrando en Bolivia y están entrando en Argentina. Bueno, algo saben de la materia. Y es bueno, yo creo que es súper sano siempre que hayan varias alternativas para que compitan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en tierras raras te pasa eso. Sí. Te piqué que más del 90% de las tierras raras se producen en China. Entonces, empresas como Toyota o General Electric buscan tierras raras por todo el planeta, para no depender de los chinos. Ah. Esos son los del yacimiento que está en Penco, octava región. Claro. Ahí encontraron tierras raras que están paralizadas. Acuérdate que ahí encontraron naranjillo. 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 Tomás Flores, estamos en el tiempo, se nos pasó volando. Me ha encantado seguir hablando, está muy entretenido. Vamos a invitarte de nuevo a Clave Morse. Así que, muchas gracias. Les recuerdo que Tomás es economista de la Universidad Bernardo Higgins, es ex subsecretario de Economía. Y, bueno, esta casa es tuya nuevo para venir otro día. Muchas gracias. Hasta luego, Tomás. Y vamos a las menciones. La tecnología que permite comercializar tus productos en Marketplace internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en Marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Bien, en IDEMAX impulsamos, digamos, viva a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idmax.com Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar con Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Temazo que le encanta a Felder. Me encanta, sí. Ahí quédense para el segundo bloque. Así es.